José Lito Alvarado, miembro del Consejo de Administración de los Fondos de Cesantía, celebró la devolución de la entidad a manos de quienes siempre debieron estar, los maestros. Han pasado cuantos años y hoy la justicia nos da la razón. La Contraloría General del Estado, a pedido del Consejo de Participación Ciudadana, inició un examen de auditoría a los fondos administrados por el BIES y pudieron detectar, a pesar que nosotros desde un inicio hemos indicado, no existen fondos del Estado. En tal virtud, ordenó que la Superintendencia de Bancos haga el proceso de reversión inmediatamente, pero como existía una normativa anterior elaborada por la Junta de Regulación Monetaria, fue preciso que pase a que este organismo determine el momento, cómo y cuándo debíamos administrar nuevamente los fondos de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Hoy estamos en este día, en todas las provincias del país, yendo a iniciar la entrega y la posesión de quienes fueron sus presidentes, de quienes administraron directivos honestos, capaces, consecuentes y firmes. Dijo que el afán único es servir a los docentes del Magisterio. Además, señaló actos de corrupción durante la administración anterior. Y tiene que conocer los maestros exclusivamente los actos de corrupción que se han suicidado en estos últimos tiempos con la administración del BIES. No es posible que cuando se llevaron nuestro dinero, nos arrebataron un patrimonio de 405 millones. Hoy sabemos, y no lo dicen los miembros del Consejo de Administración, lo dice la misma página del Fondo de Cesantía, que existe un patrimonio de 380 millones. La pregunta es, ¿qué es lo que pasó con el resto de millones? Sabemos que se han dado actos de corrupción en excesivo nombramiento a empleados, cuando la realidad de una provincia no lo necesita. Sabemos que se han hecho créditos vinculados de hasta 300 mil dólares funcionarios del Fondo de Cesantía, que entraron en la época del correísmo, esposos de funcionarios por créditos de 90 mil dólares, cuando la normativa y los estatutos que rigen el funcionamiento de nuestra institución no permite más allá de 40 mil cuando son créditos hipotecarios. José Matute, administrador del Fondo de Cesantía del Cañar, hizo un llamado a los maestros para trabajar en su favor y beneficio accediendo a los créditos. Aspiramos que con esta nueva administración, nuestra ciudadela del magisterio, que ha estado abandonada por el lapso de cinco años, volvamos a retomar. Esa fue una decisión del directorio nacional, que volvamos a retomar nuestra ciudadela que está abandonada. Estamos habitando pocos compañeros, pero esperemos que en esta nueva administración se resuelvan ya las escrituras y se procedan a refaccionar las viviendas que lógicamente están abandonadas, ustedes han conocido la ciudadela, han visto que ninguna vivienda está caída, como han manifestado algunos compañeros. Ese va a ser el afán principal de seguir y para darles casa a todos los compañeros que deseen. De igual forma, los créditos seguirán de la misma forma. Incluso el compañero Marlon Tenesela hizo una notificación que en la cual se van a realizar los créditos a través del celular. Todo el mundo tenemos celulares y ya no vamos a esperar papeleos, muchos papeleos, sino a través del celular vamos a realizar los créditos para que los compañeros desde su casa puedan acceder a los créditos que se ha venido dando en el Fondo de Santilla. Noticiero Contacto informó Olger Calle.